Quiero agradecer públicamente la presencia de ustedes, Eliello, sin referirme directamente a nadie. Quiero agradecerles. No traigo nada escrito porque creo que no tiene caso volver a repetir lo que todos nosotros conocemos del caso. Estoy harto de mentar madres, de juzgar a las autoridades por atrás para que terminen. Quiero nada más el día de hoy sensibilizarlos como personas, como padres de familia, como lo que merecemos como seres humanos, el trato digno, ¿verdad? Hoy nada más quiero llegar a eso, a decirles que tengo 1.158 días del mismo pesar, de los cuales de los que estamos aquí, la gran parte de la zona han vivido con nosotros los 1.158 días. Hoy quiero nada más sensibilizar a jueces, fiscales y personas que sean autoridades correspondientes a nuestro caso para que se llegue a la justicia, que es lo único que pedimos nosotros. Y quiero decir no pedirlo, quiero exigirlo, porque la palabra pedir es como que damos lástima a veces. Quiero exigirle a las autoridades correspondientes la finalización de nuestro caso positivamente, porque creemos que la agradecemos. Honrar a nuestros hijos el día de hoy es un tema muy difícil por parte de nosotros los padres, porque nos vuelven a abrir la herida que traemos, que no se va a cerrar nunca, pero se medio cierra y hoy la abrimos completita. No tengo más cosas que decir, más que muchas gracias a todos ustedes, tanto a mi familia como a los medios de comunicación. Sin ustedes, en el caso del gobierno del Estado de Veracruz, cuando nos sucedió el caso, sin los medios de comunicación no caminaban un paso, reculaban dos. Y el día de hoy hemos llegado hasta aquí, gracias a ustedes. Se lo agradezco. Hoy veo en nuestras nuevas autoridades una disposición que no la tuvimos cuando empezamos nuestro caso. O sea que tengo la fe otra vez puesta en nuestras autoridades para resolver nuestro caso. No me va a devolver a mí, pero me voy a sentir un poco más satisfecho de lograr tener a las personas que nos perjudicaron tanto donde deben de estar, sin que haya impunidad. Nada más. No quiero más. No exijo más. Más que lo que merecemos es justicia. Hoy les agradezco a las autoridades que ya, gracias a Dios, las cambiamos en el Estado, a su disposición. En un momento más verán un video de nuestros hijos. Quiero pedirles una disculpa. Me voy a salir. Yo no ocupo que me sensibilicen. Yo ya lo entorno. Yo ya no me quiero herir mal. Y si yo lo veo, me vuelvo a poner mal. Así que mejor, con todo el respeto, lo pido, me voy a retirar. Cuando venga la palabra del señor gobernador, me vuelvo a ir. Gracias. 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 Gracias.